Hola a todos Hoy les vengo a mostrar los nuevos modelos de Panasonic Power Max en el 2013 En ellos se mostraron dos líneas, una que es la serie básica AKX y la nueva línea que es MAX En la AKX encontramos el AKX 16, 36, 56, 76 y la 96 En la línea MAX, encontramos el MAX 100, 200 y el 700 El MAX 700, es idéntico al modelo MAX 500 lanzado en noviembre en México, de 2160 VATS RMS El nuevo Panasonic MAX 700, tiene una potencia de 2300 VATS RMS Tiene refuerzo de bajo device, para que se sientan bajos dinámicos sin distorsión Sus conos son con nanofibra de bambú, para mayor calidad de sonido y salga sin ninguna distorsión Parlantes de 4 vías con, woofer, superwoofer, subwoofer, y tweeter Tiene iluminación LED multicolor, que aquí los llaman, iluminación de color prismático Tiene una memoria interna de 4 GB Tiene doble entrada USB, y poder compartir música de memoria a memoria Tiene efectos DA, que los llaman, MAX DA, con 6 efectos que son, faser, filtro, o isolator Sound chopper, o sound flash, eco electro, modulador de pitch, y armonizador El cual puedes manipular mientras suena la música El MAX 100 y el MAX 200 No poseo las características exactas, pero supongo que ha de tener las mismas funciones del MAX 700 Sino, que varía su estilo y potencia Debemos destacar aquí, que el MAX 200 Tiene un diseño de posicionamiento de parlantes, line array, similar al Sony Hasta se parece mucho al modelo MHC GPX-8 de Sony Ya los demás modelos de la serie KX, aún no se las características Pero su diseño en los parlantes varían un poco Más adelante les traigo la información completa, de estos modelos Cabe destacar, que el modelo MAX 700, no será comercializado en México Y dice Panasonic, que en México para el mes de junio Presentarán un nuevo modelo mucho mejor, que será el MAX 750 Estaremos pendientes a cualquier novedad Pueden seguirme en mi página de Facebook, Twitter o Youtube Para más información de los nuevos modelos Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!